Bueno amigos, una vez más aquí estamos en la Bahía de Tampa y como pueden ver está el clima super feo, pues hay un aire bien feo, pero gracias a Dios ya hemos agarrado algo. Tengo tres varas grandes de 12 pies, con nylon de 30 libras, casi 5 onzas de plomo porque la corriente está bien fuerte hoy. Ok, estamos usando también los números 5 circulares y pidas de 50 libras, ok. Y por el momento les voy a enseñar lo que ya ha agarrado, pero quédense para que vean el video que está super bueno amigos. Bueno y así va nuestra nevera en el día de hoy. Bueno y así va. ¡Suscríbete al canal! Se enganchó amigos, se enganchó esa mitad. Al parecer no le di mucho tiempo amigos, ni modo sigamos probando. ¿Quieres ir a la caja? 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 ¿Pues traviso? ¿ worry, perdón, ¿pojen? ¿Pues traviso? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así va nuestra nevera en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Unos mas, amigos, pues de tirar cayendo la carnada en el agua pues ahí raw La Vida otros más amigos y siguen cayendo las truchas, las combinas siguen cayendo esto está súper bueno hoy pues a pesar de que el día está bien feo con el aire, siguen cayendo amigos siguen cayendo y seguimos sacando truchas amigos listas bueno eso ha sido todo por hoy así ha terminado nuestro culer y una cubierta también por ahí abajo nada, no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos gracias 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 gracias